Música Estamos de regreso aquí en Metrópolis y con mucho éxito se realizó la cuarta feria de arte contemporánea de Lima Basarte La Fundación Aeroidiomas nos permite a través de esta congregación de artistas empezar por ejemplo a hacer colecciones pues podemos encontrar obras desde los 100 dólares Ustedes dense una vuelta y van a descubrir a los jóvenes artistas nacionales Música Hola amigos de Metrópolis, bienvenidos a Basarte 2012 Música Basarte 2012 nuevamente convoca a más de 50 artistas representativos de la práctica local entre jóvenes destacados y también artistas de trayectoria y ellos están poniendo a la venta obras que están entre 100 a 1000 dólares es una feria de arte contemporáneo que además tiene un objetivo de contribuir a un fin benéfico que es el Centro de Estimulación Temprana, proyecto educativo de la Fundación Aeroidiomas al cual va a ir un porcentaje que los artistas están donando por cada obra que se venda Indecisiones quedaron por siempre, para siempre Yo estoy colaborando con dos piezas una que expuse el año pasado en el Centro Cultural del Olivar y otra que expuse en otra ocasión una es Tu corazón, mi corazón, nuestro corazón que justo es una obra que trata, tiene tres corazones y elementos de guairuros y canela y otra obra con la que tengo justo a la espalda que es un torso, o es una espalda, es un torso con una aplicación de líneas una es la serpiente que la trabajé con las líneas de Nazca Digamos que se dividen en dos grupos dos de ellas tienen que ver un poco con un aspecto de mí como mujer, que tiene un vínculo con lo doméstico con las memorias de familia con cosas que me conectan más con los seres que yo quiero pero las otras dos piezas más bien hablan de la parte más mujer ya más personal e íntima Queridos amigos de Metrópolis nosotros estamos acá, ya les digo, todos los días bueno, menos los lunes que es el día de descanso pero de martes a domingo de nueve de la mañana a nueve de la noche y los días sábados y domingos creo que va solamente de nueve a seis así que vengan que acá nos van a encontrar y van a poder adquirir cualquier de los objetos que les guste gracias y hasta pronto Si no puedo vivir, si no puedo soñar No debo seguir así, tan alejando de ti, no Don't you wanna come with me Don't you wanna feel my bones All your bones It's only natural A cinematic vision ensued Like the holiest dream There's someone calling An angel whispers my name But the message relayed is the same But it's gone to the dogs in my mind I always hear them When my dead of night When my dead of night comes calling To save me from this fight But they can never run this right Don't you wanna come with me Don't you wanna feel my bones All your bones It's only natural Don't you She's got her halo Y así terminamos el programa Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Y recuerden que se pueden comunicar a través del correo electrónico Y también siempre los invito a unirse a las redes sociales Ahí tenemos muchas sorpresas y novedades Y ya saben que nosotros nos reencontraremos en el próximo Metropolis